En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la apnea del sueño, sus síntomas, complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Quédense hasta el final de este video para que ustedes puedan entender y aprender qué es la apnea del sueño. No hablaremos mucho, así que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dilan Amparo y esto es Future News. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Ya, estas interrupciones pueden durar desde unos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. Ahora, vamos a hablar sobre los signos y síntomas de la apnea del sueño. Estas incluyen los siguientes. Número 1, ronquidos fuertes. Número 2, episodios en los que dejas de respirar durante el sueño. Número 3, jadeos al respirar durante el sueño. Número 4, despertarse con la boca seca. Número 5, dolor de cabeza por la mañana. Número 6, problemas para mantenerse dormido. Número 7, sensación de sueño excesiva durante el día. Número 8, dificultad para prestar atención mientras estás despierto. Número 9, irritabilidad. Ahora, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la apnea del sueño. El médico puede hacer una evaluación según tus signos y síntomas y tu historia del sueño. Lo que puedes brindar de ser posible con ayuda de alguien que duerme en tu habitación o en tu casa. Es posible que te deriven a un centro de trastorno del sueño. Allí, un especialista del sueño puede ayudarte a determinar si necesitas más evaluaciones. Por lo general, una evaluación comprende hacer un monitoreo nocturno de la respiración y otras funciones corporales mientras duermes en un centro del sueño. Otra opción es hacer las pruebas nocturnas en la casa. Las pruebas para detectar apnea del sueño incluyen las siguientes. Número 1, polisomnografía nocturna. Esta, durante esta prueba, te conectan a un equipo que controla la actividad del corazón, de los pulmones y el cerebro, los patrones de respiración, los movimientos de los brazos y las piernas, y también los niveles de oxígeno en sangre mientras duermes. Número 2, prueba de sueño en casa. El médico puede ofrecerte pruebas significativas que puedes hacer en tu casa para diagnosticar apnea del sueño. Estas pruebas suelen medir la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre, el flujo de aire y los patrones de respiración. Si los resultados son anormales, el médico podría recetar una terapia sin hacer más pruebas. Sin embargo, los dispositivos de monitoreo portátiles no detectan todos los casos de apnea del sueño, por lo que el médico puede recomendarte una polisonografía, aunque los resultados iniciales sean normales. Si tienes apnea obstructiva del sueño, el médico podría derivarte a un otorrino naringólogo para descartar si hay un bloqueo en la nariz o en la garganta. Podría ser necesario que un médico del corazón, denominado cardiólogo, o un médico que se especializa en el sistema nervioso, denominado neurólogo, haga una evaluación para buscar las causas de la apnea del sueño. Ahora, vamos a hablar sobre el tratamiento de la apnea del sueño. Para los casos más leves de la apnea del sueño, el médico puede recomendar solo algunos cambios en el estilo de vida, como adelgazar o dejar de fumar. Si tienes alergias nasales, el médico recomendará un tratamiento para las alergias. Si estas medidas no mejoran los signos y síntomas, o si la apnea es de moderada a grave, existen otros tratamientos disponibles. Algunos dispositivos pueden ayudar a abrir unas vías aéreas bloqueadas. En otros casos, es posible que se deba realizarse una cirugía. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que este video les sirva de gran ayuda y puedan adquirir todas las informaciones importantes que he dado en este video. Así que, hasta luego.